Música ¿Cuál es la propuesta que ustedes están brindando en comida italiana? Claro que si, nosotros, siendo nosotros un restaurante de puerto, hemos enfocado más que todo nuestro menú en los mariscos. Tenemos varios platillos, de los cuales aconsejo varias entradas, entre las cuales las croquetas de cangrejo, que están siendo un éxito total de nuestro restaurante. Tenemos pastas que obviamente no pueden faltar y espagueti a los collos, que es un espagueti con mariscos variados, con una salsa blanca de vino blanco, y espagueti con bóngole, espagueti con langosta, varios tipos, pero también tenemos varios platillos que son un poquito más carnívoros, tenemos churrascos, tenemos fila de miñón, tenemos rochetas de pollo, digamos que es bastante variado y puede gustarle un poco a todos los paladanos. En los últimos años el público nicaragüense se ha acostumbrado a sabores que no son tan típicos. Yo he visto un crecimiento de placer en el comer platos un poquito más, digamos de comida exótica como puede ser lo nuestro, y han tenido muy buena aceptación. También platos que no tienen nada que ver con la cultura nicaragüense, pero han entrado en el comer normal de todos los días, como puede ser la pasta, como puede ser este risotto, que es un plato que me piden mucho y hasta saben ya catar los ciertos platos. ¿Ustedes están capacitados para efectuar eventos especiales? ¿Qué tipo de eventos? Yo considero viendo el restaurante es perfecto para bodas, es perfecto para lugares, para eventos particularmente románticos, para aniversarios y por qué no para cumpleaños, hemos celebrado varios cumpleaños. Da espacio para muchas personas, así que los invito a venir a celebrar sus eventos con nosotros. Estamos ubicados frente al Club Terraza en la Plaza Toscana, a la par de la tienda Conti, nuestro número de teléfono es el 2270 2038, nos esperamos y espero que vengan a probarnos para dar sus opiniones. ¡Suscríbete al canal!